Vale verga, otra vez tengo que grabar con este güey y viene todo borracho Como le gusta la bebedera Además, pues estoy sentado en mi donita de hemorroides y no quiero que se dé cuenta Güey, ¿tienes hemorroides? ¿Qué mierda? ¿Me leíste la mente o qué chingados? Cabrón, te estoy editando, ¿te tengo que escuchar? ¡Oh, Juxy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te encuentras hoy, hijo de la verdura? Muy bien, amigo, el día de hoy me siento más joven Jovial Más jovial, ya que me quité la barba ¿Tú cómo estás, amigo? Pues yo muy bien, Juxy, viéndome como un hombrecito, no como tú ¡Chúpala! Pues bien, Juxy, hoy es un buen día para hablar de todas esas actividades recreativas Que nosotros, sí, nosotros, los jóvenes, pues hacemos Chabos rucos, ¿no? Eh, habla por ti, amigo, mis 23 me están sentando muy bien Y pues hay de todo, amigos, aunque el 70% de la juventud de hoy en día Pues parece que necesita vicios como el alcohol y el cigarro para pasarla toda pinche madre Y es que, pues, ¿a quién vamos a engañar? Eh, Juxy, pues la raza humana es un... Una raza muy sedienta, vaya Y supongo que tú, pues, llevas la batuta orgullosamente, Juxy, sediento Pues bien, amigos, como ustedes saben, existen varios lugares, varios lugares nocturnos Para llevar a cabo estas actividades de... ¿Cómo dirías tú, Juxy? Recreación Recreación social Yo en lo personal prefiero, prefiero ir Pues me pueden encontrar seguido en bares de mala muerte con buena música, Juxy Eh, en Tuburrios En Tuburrios, exactamente O en lugares, como diría Alex Intec, de Danzón y Arrabal Ver... O me pueden encontrar en foros viendo bandas en vivo O claro, me pueden encontrar también, como dicen los antiguos, en los hoyos funky Los hoyos funky, Juxy En las escuelas del vicio, vaya También me verán muy, muy, muy seguido en la casa de alguien, en el departamento de alguien En pedas improvisadas, dejando una muy mala impresión O incluso me pueden llegar a ver en mis peores momentos, en esos pinches bares todos coapeños Donde te sirven la cerveza con hielo y en pinches vasos de unicel de al litro La gomichela, ¿no? La, ándale, ándale En ese tipo de pendejadas de lugares me pueden encontrar en mis peores momentos Soy adicto a la buena compañía y a las buenas risadas con cerveza helada y a las áreas de fumar Pero está claro que no todo mundo piensa como yo De hecho, casi nadie piensa como yo Así que el día de hoy vamos a hablar de los putos antros, Juxy A huevo A Juxy le maman A Juxy le maman La party loca Los antros, esos lugares que he odiado toda mi pinche vida Pero he aprendido a soportar, he tenido que aprender a soportar Hasta la fecha, hasta la fecha, Juxy Porque no todos quieren, absolutamente no todos quieren No todos quieren sentarse conmigo en una puta barra Pues bebiendo cerveza y hablando de las cosas más irrelevantes en esta vida Por horas La mayoría de los chavos de la chaviza Juxy, nosotros esta generación millenial Juxy Pues de los 18 a los 24 años Lo que más les mama es Sir de antro wey Un antro es un lugar que en algunos casos cuenta con una pista Una pista para bailar Que si a ese perreo se le llama bailar mami Pues a este video se le puede considerar escolar Papi, dale En los antros como Juxy y yo sabemos Y quizá la mayoría de todos ustedes Pues hay mujeres de muy buen vero Si no lo sabré yo Juxy Si no lo sabrás tú Si no lo sabrán todos Mujeres que tienen esos vestiditos Donde la falda del vestido Marca justamente el horizonte El horizonte donde los hombres con menos fe Los más ateos Recuperan la creencia en lo divino Hasta la pinche vieja masculera bajada del cerro wey Con una pinche ropa de alto se ve bien buena wey ¿Qué? Claro que no wey Claro que sí Claro que no wey Claro que sí Claro que no wey Y también podemos ver esos taconzotes de aguja Que traen en los pies Que parece que en cualquier momento se van a vencer Pero no esa noche No en la noche de antro wey No Pero las morras en los antros son mamonas wey Mamonas como su puta madre Porque están en el antro wey Es un puta lugar donde una botella que en el Oxxo Te cuesta 300 pesos de vaca ardía Y te cuesta 1800 6 o 7 veces más Pero la pagas porque estás en el antro wey Piensenlos Están comprando una botella de bacardín Por el precio de 6 Y lo consideran algo normal Verga eso es estar jodido y retrasado mental Aunque los amigos gorrones Que no pagan un peso de esa botella Y se la pasan poniéndose hasta la madre Pues le llamo ser astuto Dulce licor Suave tormento Juxi Bendito sea Una cerveza en un bar Generalmente oscila entre los 20 y los 40 pesos Depende del bar No importa en el lugar de la república ir Bar es donde cuesta 15 baros la chela 12 baros la chela Pero es diferente Es el precio que tienes que pagar Por tomarte la cerveza en un lugar cerrado bien Y no en la banqueta Como un pinche puto degenerado Maldito Y para agarrar una muy buena peda con cerveza No gastas más de 500 pesos en cualquier lugar Y pobre del vato que yo me tope Que diga que la cerveza es para pinches albañiles O que diga que no están viendo fútbol O la chingada Porque le voy a dar un puto rodillazo en la cara Es el elixir Juxi Ah pues si no te lo estoy llegando Uy que coraje O sea que ponerte pedo con cerveza en un bar Es 5 veces más barato que ponerte pedo con alcohol En un puto andro donde no subes la botella Es el servicio del 20% Es el valet parking Es la Unos putos cigarros a 90 baros ¿Qué más quieren de mí? Y sobre todo te salen caras en el antro Las margaritas que le tienes que comprar A la damisela dulce que te acompaña Para que cuando se dé cuenta de que estés muy pedo Y solo la quieres follar Pues no te ponga cara de huele pedos Ahora dejando de lado el dinero Que no lo es todo en esta vida Mis pequeños saltamontes Pasamos al tema de las camisas Las camisas Juxi Eh como la que traes ahorita Exactamente Traigo camisa para hacer una representación gráfica Cuando yo era chico Cuando empezaba a salir Y mis amigos querían ir a antros Y yo tenía que ir O la morra que me gustaba Tenía que ir a antros Pues casi siempre me regresaban a mi casa Porque yo a veces traía gorra O traía camisetas O simplemente en ese entonces Traía pinchos pantalones Tres veces más grandes que mi talla Porque quería ser Fred Durst O lo que sea Hoy en día me la pelan Me la chupan y me la dejan lisa Simón ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Me pueden ver en el puto antro Con mi gorrito O con mi pinche camiseta Daisy Dizzy Y nadie me tenga Por seguro que nadie me dijo nada Y estas pendejadas de YouTube No tienen nada que ver Es porque ya me dieron Mi credencial de adulto mayor Juxi Y si me la hacen de pedo en la entrada Se los carga la verga López Obrador Tu credencial de licemin Bueno todo esto me llevaba a las camisas Vato Vato Es necesario Que solo porque Vas al antro weeey Tienes que abrocharte Uno o dos botones De una puta camisa Que tiene Diez Paps Paps Que bien se te ve esa camisuki Paps Pero por qué Dos botones cerrados Y siete abiertos Que estas en Alaska Paps Estas en el antro weeey Les voy a dar la clave Para que ustedes se den cuenta De cuando alguien trae una camisa de hombrecito Y cuando alguien es marica Dos bolsas señores Dos bolsas Camisa vaquera Una bolsa Depende del diseño Del corte de acá Pero no bolsas Te rompo tu madre vato Al chile Como las que usaron Los de secreto en la montaña ¿No? Eso es a lo que yo llamo Un vato mamá verga Juxi puedes poner aquí Las palabras Vato Mamá verga Y una princesa de Disney Por favor Gracias Juxi Pero ya me conocen Es solo mi opinión Y si Si amigo mi rey Te lo repito Esa camisita Combina muy bien Con tu vagina Rosada Pero vagina al fin y al cabo Que por cierto Si les ha tocado ver Alguna putiza En algún En algún antro De mis reyes Por favor Mándenos a Juxi A mi el video La verdad es que son divertidísimas Esas madres Siempre hay putizas En los antros Y son súper divertidas Que el vato Vio a la vieja equivocada Putiza Que al vato le quisieron cobrar de más Putiza Que no llevó tampones Y su amigo no le quiso prestar Putiza Esos weyes creen que siempre Se tienen que putear en el antro Porque creen que están Como en la selva Realmente para un mi rey Wey El antro es la selva Juxi Sabes Es la supervivencia Del más fuerte wey La jungla La jungla Juxi Exactamente Y una vez hasta vi Y me tocó verlo Me tocó verlo Pues una putiza Fuera de un antro En el estacionamiento De los guaruras De un mi rey Contra los guaruras Del otro Dos y dos wey Y los mi reyes Ni se metieron wey Ahí tenían estos weyes Peleando como Pinches mandingos El siguiente punto Son los pinches cadeneros Esos weyes llenos De poder y autoridad Que tienen las llaves A las puertas del cielo Según tú Mi rey O sea del antro wey Ese mi Johnny Ese mi Freddy Ese mi Brandon Ese mi Kenny Weyes que deciden Si entras o no al antro Y vato Si morras no entras Hagas lo que hagas Se acabó Y no vato Si llegaste en un suru Vas a entrar una hora Después del vato Que llegó con su Pinche Mercedes Benz De su papá Pero bueno Yo entiendo que es el trabajo De los cadeneros Y pues les mandamos un saludo Eh O sea ya acuérdense De Jux y de mi Lo mismo con los RP Un RP es un vato Que trabaja en las relaciones Públicas del lugar Su trabajo es como Asegurarse con toda su gente Con todos sus amigos Con gente que conoce Que el lugar se llene Los fines de semana Dando cortesías Dando descuentos Dando botellas Y hasta mamando verga señores Siempre los RP Se creen Los dueños del puto lugar Saben Y siempre se quieren ver Muy verguitas Con el chupe Y me han tocado ver Dos joyas O tres joyas De situaciones A lo largo de mi vida Donde igual Se quieren ver muy vergas Regalando botellas Y los meseros Ni los pinches pelan Güey Bueno bueno Ya mucho bugulullo Pasemos a la parte Que más odio De los antros Eh no No son los altos precios No son los güeyes Con la camisa abierta Hasta la puta verga La cosa que más odio En el mundo De los antros Tampoco son las mujeres Que están muy pero muy fuera De mi alcance Y lo acepto No Tampoco los cadeneros Negándome la entrada No señores No Es la música Y no amigos No voy a empezar de pendejo Diciendo que Porque no ponen a Suicidal tendencies En lugar de a Daddy Yankee No La música en los antros Me vale verga Me vale verga Porque pues en primera Un antro no se va a escuchar música Se va a bailarla Pero ya en un pedo más personal Me emputa Que la música Este tan alta Que por el volumen No se pueda ni hablar Con la persona Que tienes aquí ¿Cuántas veces Hemos estado así Juxi? Oye Juxi No mames Ya vámonos güey Simón Fondo ¿Cuántas veces No nos ha pasado güey? La neta Y tantas cosas Que nos hemos dicho Que ni entendemos Nada güey No entendemos Que verga En verdad La paso muy 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 mal en los antros El rato que estoy ahí No es grato para mí Dado al volumen De la puta música En verdad No puedo con esa mierda No puedo con esa puta mierda Desde los 16 años Que pisé por primera vez El alebrije Así se llevaba Juxi Tercas en Loreto Allá Hasta el fin de semana pasado Que no sé a dónde Chingados nos llevaron No me acuerdo Cómo se llama No tiene que ver con la edad No quiere decir Que no aguantes La música fuerte Si a alguien le gusta Escuchar música fuerte Dios sabe que es a mí Pero no señores No hablo de eso Hablo de que no puedes hablar Te cuesta trabajo hablar ¿No han visto? ¿No has visto Cómo todos los grupos De mi reyes Juxi Tienen un amigo mi rey Que habla así? ¿Qué pasó? Vamos de otro güey ¿Sabes güey? Hay un güey Que siempre habla así Y tengo la Como el puto resorte Y tengo la puta teoría De que esos güeyes Se quedaron así de roncos Güey Por estar gritando En los santos Y también tengo la teoría De que todos ustedes No saben Quien chingados Es el resortes Me lleva a la verga Pinche santos Bájenle a su desmadre Ojetes O pongan la música Muy fuerte En el lugar Que está para bailarla Y a niveles moderados En todos los demás lugares Para que la gente Pueda tener una puta conversación Y no acaben diciendo Puras pendejadas Que ni se entienden Y jurándose Amor eterno Y la chingada Tomando de sus putos Vasos Salmoneros Ya estoy hasta la madre Güey ¿Por qué no vienes acá Y nos cuentas Tu experiencia En estos lugares Pues llenos de folclore Pues amigo Voy a citar Un viejo proverbio chino Que dice If the music is too loud But too old Esto salió La música Está muy alta Estás muy viejo Eso es un lema Del hard rock casino ¿Qué no es el proverbio chino? No Huxi es del hard rock life O hard rock café Y el hard rock casino Y tienen toda la razón Tienen toda la puta razón Estoy viejo hijos de puta Estoy viejo Porque no pueden mantener La puta música A menos de Pics 800 decibeles Sí Realmente Las conversaciones Que se suscitan En los antros Son realmente Muy superficiales Pero entonces ¿Para qué se la vean? Exactamente por eso Porque no sabes Qué pasa Yo creo que si la gente Tuviera como la capacidad De hablar Y de interactuar Y de dialogar Para arreglar el pedo Pues no habría golpes Pero lo que voy amigo Es Los antros Están hechos Para la gente joven Evidentemente Nosotros ya pasamos Por esa etapa Yo sé que tú me vas a decir Que la primera vez Que puseas un antro No te gustó Sí, no, la verdad no A mí en lo personal Sí tuve mi etapa En la que pues me gustó Era el desmadre Antro Juxy Camisita Este, gel a todo lo que da Wey Este, cadenas No, pero Eh, me la pasaba bien Hay que dejar a la gente joven A la gente que pues Ve estos videos Que pues disfrute Su juventud Y que pues Tenga la oportunidad De conocer los antros De visitarlos Y pues de tener Un juicio propio Acerca de lo que son Este tipo de lugares Y mejor ya el día de mañana Sabrán si irse a un pinche foro A escuchar bandas en vivo A irse a un puto bar O a irse a un pinche calabozo No sé Parte de la vida De los antros amigo Esto es sabiduría Juxy Tú eres un hombre Que es muy sabio Eh, me dicen sabio Juxy, hombre sabio Hombre antro Pues amigos Esa es la historia Y si me gustaría aclarar Y quiero aclarar Que siempre que me topo A muchos de ustedes En este tipo de lugares En antros Para ser específico Y me ven de malas O me ven de mamón Es porque quiero que entiendan Que en verdad Estoy pasando Muy, 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 muy Mal rato En serio Me la estoy pasando muy mal Yo sé que eso no es su culpa La próxima vez que nos veamos Los voy a invitar A la palapa del rock Juxy Un bar en Monterrey Donde, donde podemos fraternizar Y escuchar a Pantera Y beber cerveza Lo prometo Además ya saben Cómo soy de pinche vagina Déjenme en paz Es cierto amigos Puro rock También me gustaría decirles Por favor cuídense mucho En serio Que se cuiden Que desafortunadamente Es una realidad Que los mirreyes antreros Son los que casi siempre Se andan estampando En, en, en Las calles A, a altas horas De la madrugada Poniendo en riesgo No solo sus vidas Ni las de sus acompañantes Sino las de todos los demás Y pues en el antro Es mucho punchis punchis Pero luego es mucho Oye Jesus ¿Por qué no me dejas Entrar al cielo wey? Conozco al dueño Entonces tengan cuidado amigos Por favor No se pierdan La recomendación musical De hoy amigos Que corre a cargo De Don Don D-O-N Don Banda representativa De la escena En Tijuana Baja California Les mandamos un saludo Y traen un nuevo sencillo Que se llama Que bello Que es un cover De la sonora Dinamita Aunque no lo crean Y esta chingón Lo grabaron en vivo Vayan a checarlo Vayan a darles amor Apoyen a la escena musical Siempre se los he dicho Y nosotros nos andaremos viendo Nos andaremos viendo el jueves Juxi Eh Listo amigo Ya nos podemos ir al antro Hasta creer wey Que me van a dejar pasar Con mi gorrita wey Y con mi pinche barba De desahuciado Y lleno de tatuajes No te preocupes Ahí tengo mis conectes Vamos de antro wey Adiós Adiós